Y 50.000 milicianos chiíes se preparan para liberar Ramadi, la ciudad iraquí que cayó hace una semana en manos del Estado Islámico. Entre tanto, en la frontera con Siria, los yihadistas han tomado el último puesto fronterizo que controlaban las autoridades. Grupos de milicianos chiíes se dirigen hacia la provincia iraquí de Ambar, al oeste de Bagdad, una zona que desde hace una semana controlan casi por completo los yihadistas. Aseguran que han recuperado algún terreno al Estado Islámico, pero es una información difícil de contrastar. El Ministerio de Defensa Iraquí ha distribuido estas imágenes de bombardeos contra vehículos escondites e instalaciones de los terroristas en Ambar. Los yihadistas, por su parte, han subido a Internet fotos de la histórica ciudad de Palmira, con la bandera negra ondeando en lo alto de la ciudadela. Y esta es supuestamente la entrada de la prisión de Palmira, donde se habían denunciado torturas del régimen sirio. Desde ahora Siria queda partida en dos. El régimen de Al-Assad controla el litoral Hama, Homs y la capital damasco. La mitad de este, el interior y toda la línea fronteriza con Irak, queda en manos del Estado Islámico. En las últimas horas ha caído definitivamente el cruce de Al-Balid, el último puesto fronterizo con Irak que controlaban las autoridades sirias. Gracias.